Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Ahorita pues vamos a hablar sobre la escabiasis Así es doctora, para ello pues nos va a hablar un poco la doctora Tania Teller Que ella es dermatóloga, buenos días doctora, coméntenos un poco en qué consiste Muy buenos días, muy buenos días amigos televidentes Han escuchado un poco la frase de que cuando la gente tiene mucha picazón Y se anda rascando le dice, ay anda sarnoso Entonces, la escabiasis o popularmente conocida como sarna Es una parasitosis de la piel más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos Y es por eso la importancia de abordar el tema del día de hoy Porque realmente hay varios mitos sobre esta enfermedad Y es que los pacientes creen que el animalito doméstico que tienen en la casa El perro, el gato es el que se los transmite Pero la escabiasis es realmente un ácaro que se va a alojar en nuestra piel Pero es transmitida de persona a persona Una persona que anda infectada y tiene estrecho contacto con otra que anda sana Le va a ir transmitiendo esta enfermedad Entonces, ¿qué pasa? Este ácaro se va a alojar en una de las capas de nuestra piel Y obviamente va a poner huevos en la noche Por eso algo muy característico de esta enfermedad Es que hay un prurito nocturno Entonces, el paciente regularmente llega porque me dice Doctora, ayer no pude dormir de la picazón Porque es el momento en que obviamente la hembra está poniendo sus huevos Y la otra cosa que hay que aclararle a la población Que una vez que se le brinda el tratamiento a la persona que anda con este padecimiento Es muy importante que todo el núcleo familiar se aplique el tratamiento Porque también el paciente dice No, en mi casa solo yo ando así Pero si no se lo pone todo el núcleo familiar Aunque no anden lesiones, aunque no tengan síntomas El ácaro va a estar saltando de un miembro de la familia a otro Entonces se vuelve realmente un círculo vicioso de nunca acabar Y hay datos de que el escabiasis o la sarna es una enfermedad epidemiológica Cada 10 años hay una epidemia de escabiasis Doctora, en este caso digamos si la persona ¿Qué tipo de persona es la que está propensa a tener este tipo de escabiasis? Ok, muy buena pregunta De hecho cualquier persona es propensa a tener escabiasis Pero hay grupos poblacionales más susceptibles a presentar la escabiasis Y esos grupos son los extremos de la vida Los niños recién nacidos o los adultos mayores Entonces, y hay una característica bien peculiar en cuanto a las lesiones que presentan En niños lactantes que tengan lesiones en la palma de la mano y en la planta de los pies Es muy característico que sea un escabiasis o una sarna ¿Verdad? Entonces las personas que están inmunodeprimidas Que tienen un sistema de defensa bajo También van a ser propensas a que le dé este tipo de enfermedades Se creía en un principio que realmente esta enfermedad aparecía en las personas de escasos recursos económicos Que vivían en hacinamiento Pero ya hay una clasificación de esta que se le llama la sarna de las personas limpias Es decir, que no necesariamente Si el hacinamiento obviamente va a propagar más la enfermedad Pero no es una enfermedad exclusivamente de ellos Realmente le puede dar a cualquier persona Ahora, doctora, en este caso, digamos Su tratamiento, ¿cómo debe ser? Pues, ¿cómo lo debe llevar a cabo la persona? Ok, esta parte es bien importante Porque el tratamiento va a consistir En una crema Que se tiene que aplicar Hoy en la noche, por ejemplo Todos los miembros de la familia Si 20 viven en ese sitio Los 20 se tienen que aplicar al mismo tiempo la crema Y la van a repetir en una semana Pero también hay tratamiento tomado Ok, entonces es importante por eso A la sospecha de este tipo de enfermedades Que visiten al dermatólogo Se dan tistamínicos porque el prurito es bien intenso Y realmente desesperante para el paciente que la padece Pero también hay recomendaciones Que se le brinda a la familia Como es dejar la ropa en detergente 24 horas Planchar la ropa antes de ponerse a nivel de la costura Porque es justo ahí donde pone su huevecillo Sacar a solear los colchones o los sofás Y también es importante fumigar Entonces esto es importante para poder erradicar esta enfermedad Ahora doctora, digamos en este caso La persona que lo padece ¿Tiene algún tiempo, digamos, de duración? Sí, de hecho El periodo de incubación que se le conoce Que es el tiempo en que yo estoy en contacto Con una persona infectada con sarna Y que yo comience los síntomas Son de 21 días Estamos hablando aproximadamente Tres semanas a un mes Que yo voy a comenzar a presentar los síntomas en la piel Pero eso no significa que yo no ande propagando el ácaro A otras personas que tengan en contacto O estén en contacto conmigo Es por, digamos, por temporada Vamos a temporada, el verano, invierno Se da en cualquier momento Se da en cualquier momento Pero hay un repunte en verano ¿Ok? Pero se puede dar en cualquier momento del año En este caso doctora, digamos ¿Hay alguna manera, digamos Que debe tomar la persona Pues que tiene esta enfermedad Para evitar, pues digamos Alguna medida evitar Para que su familia O buenas personas que se rodean Pues terminen también Con este tipo de enfermedad Sí, el tratamiento familiar Una vez que un miembro de la familia Por muy pocas lesiones que tenga Si ya es diagnosticado con escabias o con sarna Toda la familia debe aplicarse el tratamiento Para que lo podamos erradicar No hay un tratamiento preventivo Como que diga Yo me tomo esto Y voy a evitar que me desarna No, porque realmente Es el estar en contacto con el ácaro Que ese ácaro Encuentre la puerta Para meterse debajo de nuestra piel Y se comience a propagar Entonces no hay un tratamiento Que nosotros digamos Esto va a evitar que a mí me dé Entonces lo importante es acudir Cuando tengamos los primeros síntomas De hecho Las ronchas son muy parecidas Cuando nos da una alergia Incluso a veces Como cuando nos da una alergia Por algún piquete De algún insecto Entonces Entre más pronto acudamos al médico Obviamente Más rápido va a ser la solución A ese problema Ahora digamos La persona que lo padece Tiende a volver a repetirse Doctora Con el tiempo Siempre que tenga contacto Con una persona infectada Por eso es importante El tratamiento familiar Y nosotros los dermatólogos Lo recalcamos Y lo recalcamos Puedes volverle a dar Porque ha pasado familia Entera Que llegan Y nos dicen Tengo tres meses Seis meses De esta rasquiña ¿Por qué? Porque no todos Se pusieron el tratamiento Se lo van poniendo Según van apareciendo Las lesiones En cada uno De los miembros De la familia Y eso hace Que sea más tardado La erradicación De ese ácaro En ese núcleo familiar Ahora si no se trata Tiempo Deja alguna afectación En la piel Doctora Pues gracias a Dios No deja cicatrices Realmente las escoreaciones Por rascado Sanan Y no dejan cicatrices ¿Qué recomendaciones Digamos Usted Le da A estas personas Pues que Son propensas A este tipo De padecimiento Las medidas De prevención Sacar A solear Los colchones Fumigarlos Dejar su ropa En detergente De planchar La ropa Antes de ponerse A nivel de la costura Todo eso va a evitar Que si por ahí Queda un ácaro No se vuelva A introducir En nuestra piel ¿Es común Digamos Esta enfermedad Es más común Perdón Es más común De lo que nos imaginamos Realmente Y este Y lo que hablamos Inicialmente Del antecedente Que cada 10 años Hay una epidemia Entonces Es importante Realmente Poderle erradicar Del primer miembro De la familia Precisamente Para evitar Su propagación Pero si es muy común En este caso Pero digamos Si la persona No Cumplió Con todo Digamos El medicamento Que te dan No te lo tomaste Esto Tiende a dilatar A más Este padecimiento Por supuesto De hecho El periodo De curación Que debe haber Entre la aplicación Del primer tratamiento Al siguiente Estamos hablando Más o menos Que son 15 días Pero si el paciente No cumple Las recomendaciones Médicas La familia No cumple Las recomendaciones Médicas No cumple Con el tratamiento Familiar El ácaro Va a seguir En ese núcleo Familiar Y la enfermedad Se va a seguir Propagando Visita A familiares Y va dejando El ácaro En las familias Que va visitando Entonces Esa parte Es bien importante Porque entonces Ahí si se nos comienza A convertir En una epidemia Doctora ¿Dónde la pueden localizar? Claro que sí Estamos ubicados En la consulta externa Privada Del hospital Salud integral Los teléfonos Para cita Son 2251 2030 Extensión 222 Y 137 También nos pueden Escribir Al whatsapp Al 8988 3631 Estamos en las redes Sociales Aparecemos en facebook Como moderni Y en instagram Como moderni Guión bajo S integral Bueno Muchísimas gracias Doctora Nosotros seamos Por finalizado La revista Buenos días Nicaragua